1.33 minutos. Los vecinos de Tres Cantos tienen a su disposición desde ya todos los recursos y servicios sociales municipales ubicados en un mismo espacio. Se trata del Centro de Atención de Familia e Igualdad, en el que se puede encontrar trabajadores sociales, psicólogos, abogados, atención a mujeres víctimas de maltrato o área de personas con discapacidad. Por cierto, que según las autoridades locales es el primer edificio municipal de Tres Cantos que está adaptado a todo tipo de discapacidad. Hoy François Congosto ha conocido el edificio con el alcalde tricantino Jesús Moreno en esta inauguración. François Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues encantados de que nos cuentes todos los detalles de esta nueva instalación. Bueno, pues hay que decir que este acto ha sido el primero dentro de la nueva normalidad, esta que estamos hablando desde hace ya este fin de semana en el que, bueno, pues se ha podido hacer esta visita institucional por parte del alcalde tricantino al centro municipal 21 de marzo. En realidad los tricantinos sabrán que hay dos centros municipales 21 de marzo. Uno donde se van a unificar las clases de la Escuela Municipal de Danza y también otros servicios relacionados con el teatro. Y otro, este segundo, que está ubicado pues muy cerca de la estación de tren de cercanías. Es un centro municipal que ha sido reformado y diseñado para poder atender a las familias tricantinas y, sobre todo, que encuentren todas las respuestas que necesiten a sus necesidades sociales. Necesidades sociales que, por cierto, pueden ser muy diversas, desde, por ejemplo, pedir una ayuda de emergencia porque no tengas ingresos económicos, hasta, por ejemplo, pues tramitar una tarjeta para poder utilizar las clases de aplicamiento para discapacitados. Hoy hemos escuchado al alcalde tricantino comentar que, bueno, lo que se quiere dar es una atención personalizada e integral en este centro. Vamos a escucharle. Atención psicosocial, atención y servicios también jurídicos a las familias, a los chavales, a los más pequeños de la casa, a los mayores, todos los servicios sociales, toda la atención para luchar con esa lacra, que es la violencia de género, el apoyo a la mujer, la igualdad, el voluntariado, también a nuestros inmigrantes, y están reunidos en este edificio. Es el edificio de referencia, en compromiso, que hoy toma cuerpo, que aglutina para ser mucho más eficientes y para ser mucho más eficaces, aglutina todos estos servicios para ofrecer los mejores servicios a los vecinos de Tres Cantos y, en concreto, a las familias, que es la columna vertebral de la sociedad que estamos creando y que para Tres Cantos juega un papel muy importante. El centro cuenta con tres plantas, con diferentes despachos, en los que los profesionales de los equipos de servicios sociales, de mujer, de discapacidad, inmigración y cooperación, también voluntariado, que allí está el centro de información al voluntariado, pues prestan esta atención. También hay dos salas polivarentes, donde se van a realizar en un futuro todo tipo de talleres y cursos, así como espacios para reuniones o también actividades de las distintas asociaciones tricandinas, que, por cierto, en este lugar también tienen algunas sedes. En el caso, por ejemplo, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui o también de Atremo, que es una asociación de personas con discapacidad. Vamos a escuchar a Sonia Lolo, que es concejal de Familia e Igualdad, que, después de la visita, nos comentaba cuáles, digamos, las diferentes áreas que se distribuyen por las diferentes plantas. Es un poco para ubicaros en el centro. En la primera planta está Servicios Sociales. Dentro de Servicios Sociales tenemos tanto atención de educadores sociales, psicólogos y trabajadoras sociales. En la segunda planta, la planta azul, tenemos el equipo psicopedagógico municipal, que pertenece a Educación, pero con el que nos coordinamos. Tenemos atención temprana, que pertenecen a la Comunidad de Madrid. Cooperación, voluntariado e inmigración, que tienen una asesoría jurídica propia. Luego, el área de mujer, donde tenemos dos psicólogas, un jurista y trabajadora social y técnico de mujer. Luego tenemos el área de discapacidad, el área de familia, que lleva mediación e intervención jurídica por dos partes. No solo esa mediación familiar, sino también vecinal. El servicio de ayuda a domicilio, que coordinamos. Hay un servicio de ayuda a domicilio municipal. Desde aquí se coordina ese servicio y a todas las auxiliares que lo prestan. En esta planta inferior en la que nos encontramos, prestan en los diferentes despachos el servicio, ese servicio jurídico que os contaba antes, el servicio psicológico. Y, aparte, están ubicadas diferentes asociaciones que tienen que ver con estas áreas. Por otro lado, también, como tú decías antes, este centro, que ha sido reformado y remodelado, es el primero, según nos han comentado las autoridades locales, que está totalmente adaptado a las situaciones de cada vecino. Están, por ejemplo, hablando de que se ha instalado una señalética universal mediante carteles de diferente tipo para facilitar que los usuarios sean cuáles sean sus condicionantes. Por ejemplo, personas con discapacidad física, con discapacidad sensorial, intelectual, extranjeros que no dominan el idioma, pues puedan moverse sin problemas y entiendan a qué hora, a qué área deben acudir. Vamos a escuchar de nuevo a Sonia Lolo. Pues para mí era una cosa muy importante que el edificio fuera accesible y accesible universalmente, no solo a las personas con discapacidad, sino, por ejemplo, personas inmigrantes también que llegan y desconocen nuestro idioma. Se ha intentado adaptar a todas las discapacidades el edificio, en primer lugar, pintándolo en colores, para el tema de que la ubicación espacial sea más fácil, tema de braille y luego con el, como podéis ver aquí, con diferentes pictogramas de forma universal, que son como los que recogen en los aeropuertos, con lo cual cualquier persona, independientemente de la discapacidad, de la edad, de su procedencia, podrá entender. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos intentado insertar a todas esas personas con discapacidad auditiva, poniendo, como hemos explicado en la primera planta, bucles auditivos, que son bucles magnéticos, que hacen que puedan tener atención a aquellas personas que tienen discapacidad auditiva. Sabemos que todavía nos quedan mejoras, pero creo que es el primer edificio accesible al 90% que tenemos y creemos que podemos llegar a tenerlo al 100% para que todos los vecinos de Tres Cantos, independientemente de sus condiciones, puedan acceder a él. Otra cuestión destacable también es que, bueno, pues le hemos preguntado a la concejal Sonia Lolo por esta crisis económica que estamos pasando derivada de la pandemia y de la paralización de actividad comercial. Y bueno, pues nos ha comentado que se ha ampliado el personal que atiende algunos servicios. Es el caso, por ejemplo, de la atención psicosocial o también de las personas que tenían que estar viendo los expedientes de familias que han pedido ayudas de emergencia social. El servicio psicológico, por ejemplo, lo hemos ampliado tanto por una parte infantil como por otra parte el servicio de atención familiar. Por otra parte, el mediador que estaba suspendido en enero se volvió a reanudar y ya os digo que este servicio, como atiende además de a familias, a vecinos, pues ahora mismo estamos en todos, hay usuarios y lo bueno es que no tenemos en ninguno de los servicios listas de espera. Si se diera el caso, pues tendríamos que ver de ir ampliando. Pero bueno, los usuarios creo que reflejan una felicidad de los servicios y con eso podremos seguir adelante. El servicio de servicios sociales, sobre todo, que es el área que más expuesta ha estado, ha ampliado su partida económica, sobre todo para el tema de ayudas de emergencia y, por tanto, para gestionarlas hemos tenido que ampliar la plantilla. Justo en enero se había ampliado un educador social y ahora hemos puesto en marcha otro trabajador social y un apoyo en la administración para poder gestionarlo. Este centro de atención a familias y de igualdad ha estado abierto prácticamente todo el tiempo del estado de alarma, estación de la primera semana, para atender a los solicitantes, sobre todo de emergencia social, aunque también hay que decir que algunos servicios, como por ejemplo la atención psicológica, se han realizado mediante videoconferencia. De hecho, una de nuestras compañeras, la psicóloga Amelia Zamora, justamente allí tiene su despacho y, de hecho, hoy la hemos visto en la visita. Poco a poco se va a ir retomando la atención presencial, ¿no? Aunque la recomendación que hace la concejal Sonia Lolo es cuando lo necesitamos pedir cita previa. Pues dependiendo del servicio, ¿vale? Desde el área, como veis, es muy grande, familia, igualdad, pues dependiendo qué servicio, algunos son con cita previa, otros simplemente pasas por aquí y te van informando. Como habéis visto el nombre es centro de atención, no solo un apoyo o una prestación de un servicio, sino que tenemos que atender a las familias. Muchas veces lo único que necesitan es orientación. Entonces, dependiendo cuál de los servicios quieras, por ejemplo, en la asesoría jurídica sí que es con cita, pero para pedir información acerca de las tarjetas de estacionamiento de discapacidad no lo es. Es verdad que esto es la norma general en este momento y por las medidas sanitarias sí que tenemos todos los servicios con una petición de cita previa. Pero simplemente con acercarse nosotros le podemos informar o llamando al teléfono del ayuntamiento de qué oáles son los medios para pedir cita en cada uno de los servicios. Pues, François, desde hoy ya ha abierto este centro de atención en Trescatos. Efectivamente sí. Además, bueno, como hemos escuchado, está en el centro municipal el 21 de marzo. Ahora mismo, bueno, se recomienda acudir al mismo bajo cita previa. También se puede hacer de manera presencial. Y bueno, de cualquier manera, importante es que se hayan unificado todos esos servicios que estaban relacionados con la atención a las familias, incluido psicológicos, ayudas de emergencia, también un área dentro de la educación en un mismo sitio. De manera que ya aquellos que lo soliciten no tienen que estar yendo de un sitio para otro, que antes había servicios en diferentes lugares de la ciudad y ahora lo tienen todo unificado en el mismo sitio. François, con gusto. Gracias. Hasta luego. Chau. 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 Chau.